Porque María Corina se pronunció y habló de su inhabilitación, y escuchen bien, y escuchen bien, lanzó este dardo a los militantes de la oposición. Ahora ella se cree la emperadora, la emperatriz de la oposición. Resulta que la militante de la ultraderecha, María Corina Machado, porque ya no la podemos llamar candidata presidencial, no lo va a hacer, está inhabilitada, no es candidata de las primarias, ya eso terminó, es una militante de la ultraderecha venezolana. María Corina Machado remetió contra quienes en el seno de la oposición le dan importancia a su inhabilitación de cara a las presidenciales. Y aquí está el secreto de cómo esta señora quiere llevarnos a las guarimbas, al terrorismo, al incendio. Ella dice, a que quienes hablen de inhabilitación, para ellos no valió la pena o incluso desconocen la elección primaria el pasado domingo. Y dijo, cito textualmente a María Corina, que ahora es la reina de la oposición, Yo les digo que recibí un mandato y voy a cumplir el mandato de los venezolanos. Esto lo dijo en tono amenazante. Yo recibí un mandato. ¿Cuál mandato recibió usted, señora? Si aquí hay, no hablo de los más de 30 millones de venezolanos, no hablo de los 21 millones de votantes venezolanos. No, no, no. Si a usted solamente, por usted votaron 500 mil personas, que es lo que representa la extrema derecha venezolana. Ahí sí te lo doy. Ahí sí te doy razón. 500 mil personas representan el ala extremista venezolana. Sí, 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 sí. Históricamente. Y bueno, un poco más, un poco más por la ocasión. Pero a usted nadie le dio un mandato de nadie y nadie va a ir para... Ni siquiera, bueno, sus hijos, con todo el respeto por ellos, que están en los Estados Unidos, nadie, ni ellos, ni nuestros jóvenes venezolanos, usted lo va a poner otra vez como carne de cañón a luchar por que usted sea presidenta, por favor. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia. La iguana.tv. 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 La iguana. La iguana. La iguana